... ¡Ay, ay, ay! ¡Que suena el carrete! ¡Que suena el carrete! Tengo que salirme un poquito, que si no la corriente nos mete dentro de la reserva. No, no. ¿Vas a parar con la muestra o no? No me lo creo. Intenta traerlo para este lado. ¡Que bueno! Ahí. Ya, pero es que no puedo hacer otra cosa. Tengo que salirme aquí. ¿Ya, ya? Sácalo. Es una varecete. Este va ahí al agua. Ahora te grabo cómo lo guardas. Lo he hecho. Venga.